Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal en el tutorial de hoy les voy a enseñar un proceso fundamental en la corrección de color y es la transformación del espacio cromático o CST así que si tienes una cámara que graba en perfiles logarítmicos pero aún no te atreves a grabar en este tipo de perfiles porque no sabes cómo utilizarlos quédate porque en este video te enseño cómo Cada cámara utiliza un espacio cromático diferente para almacenar la información de color algunos de los más comunes son el REC709 que es el estándar para la televisión de alta definición está el SRGB que es el estándar para la mayoría de monitores de computadora tenemos el DCI-P3 que es utilizado en la industria del cine y también tenemos los perfiles logarítmicos como el S-Log de Sony o el LogC de ARRI en el caso de los perfiles logarítmicos su función básicamente es comprimir el rango dinámico de la imagen para así capturar más detalles en el área de las luces y de las sombras lo cual nos da mucha flexibilidad al momento de la postproducción pero este tipo de imagen necesita una conversión necesita una transformación para poder visualizarlo de la forma correcta en un monitor estándar y aquí es donde entra en juego la transformación del espacio cromático ya que esta nos permite convertir una imagen o transformar una imagen de un espacio cromático a otro esto se hace por varias razones una de esas razones es mantener una consistencia en la imagen ya que nos aseguramos que las imágenes grabadas de diferentes cámaras mantengan una consistencia entre sí y otra razón es que podamos visualizar de forma correcta las imágenes logarítmicas en un monitor estándar pero ahora vamos a ver un ejemplo práctico como pueden ver acá tengo un clip de video que fue grabado con una Blackmagic Ursa Mini 4.6K tal y como ven la imagen se ve totalmente plana, pálida porque fue grabada en un perfil logarítmico entonces lo primero que tenemos que hacer para realizar la transformación del espacio de color es seleccionar el nodo que viene creado por defecto vamos al panel de efectos y vamos a buscar el efecto que se llama cambio del espacio cromático lo vamos a arrastrar desde el panel de efectos hasta el nodo que tenemos creado una vez hecho esto vamos a venir a los ajustes y en el espacio cromático inicial vamos a colocar la información del espacio cromático en el que hayamos grabado en este caso este clip fue grabado con una Blackmagic Ursa Mini 4.6 entonces en este caso voy a seleccionar Blackmagic Design White Gamut Generación 4 Partido de 5 en la gama inicial voy a colocar Blackmagic Broadcast Film Generación 4 una vez hecho esto voy a colocar los ajustes del espacio cromático final que en este caso tendría que ser Rec.709 porque es el estándar para la mayoría de monitores de alta definición entonces en el espacio cromático final voy a colocar Rec.709 donde está por acá Rec.709 y en la gama final como yo estoy trabajando desde Mac voy a colocar Rec.709A pero si ustedes lo están haciendo desde Windows lo que van a colocar es la opción de gama 2.4 que es esta que van a encontrar acá gama 2.4 para los que trabajan desde Windows y Rec.709A para los que trabajan con Mac y listo de esta forma ya tendríamos el proceso de transformación de espacio cromático terminado como pueden ver ya tenemos una imagen con un contraste y una saturación mucho más natural lista para empezar el proceso de corrección de color ahora si llegaste hasta el final tengo dos consejos adicionales para ti el primero es que el proceso de transformación de espacio de color siempre lo hagas al principio de la cadena de nodos antes de hacer cualquier corrección en el clip y el segundo consejo es aplicar un LUT para lograr un look específico puedes utilizar uno de los LUT que vienen de forma predeterminada en DaVinci Resolve para eso simplemente vas a venir aquí al panel de LUT haces clic vas a buscar el modelo de la cámara con el cual grabaste en este caso yo grabé con Blackmagic Design y aquí vas a poder ir viendo previsualizando que LUT le queda mejor a ese clip que grabaste para eso simplemente vas a agregar un nuevo nodo serial y en este caso yo le voy a aplicar este que dice Blackmagic 4K Film 2 Rec.709 V2 lo voy a arrastrar hasta el nodo y fíjense que esta es una de las ventajas de utilizar LUTs que puedo tener un estilo cinematográfico de forma rápida y sencilla ahora en el caso de que no te llamen la atención ninguno de los LUTs que vienen de forma predeterminada con DaVinci Resolve puedes descargar el de tu preferencia en plataformas como Arlitz para esto solamente tienes que venir a la página oficial de Arlitz y hacer clic en la pestaña de LUTs aquí vas a encontrar diferentes tipos de LUTs los cuales vas a poder filtrar por estilo y tono y también vas a poder previsualizar el resultado final aquí en esta web también vas a poder encontrar imágenes grabadas en perfiles logarítmicos para que puedas utilizar en tus proyectos personales o comerciales o puedas comenzar a practicar este proceso de transformación de espacio cromático para eso simplemente vas a hacer clic en la pestaña de Footage y en la pestaña de Tipo de Grabación vas a seleccionar la opción RAW y Log aquí vas a elegir el clip de tu preferencia en este caso yo voy a elegir este que está acá y fíjense que en el momento en el que hagas clic en Descargar te van a salir diferentes opciones HD, 4K ProRes, 4K MP4 y Log aquí te va a salir la información de la cámara con la que fue grabado para que de esta forma puedas realizar el proceso de transformación de espacio cromático en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que puedas disfrutar de dos meses gratis de Arlitz si te suscribes a cualquiera de sus planes anuales de esta manera llegamos al final si quieres aprender edición y postproducción de video en DaVinci Resolve suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y si quieres dominar DaVinci Resolve por completo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace al curso que tengo en enfoqueescuela.com en donde te voy a enseñar en más de 11 horas de contenido y 50 clases todo sobre DaVinci Resolve partiendo desde lo básico hasta las herramientas avanzadas un megacurso de acceso vitalicio al que podrás acceder donde quieras y cuando quieras y recibirás actualizaciones de por vida sin coste adicional si tienes alguna duda puedes contactarme de forma directa a través del grupo de Whatsapp el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video nos vemos dentro del curso o en un próximo video chao chao chao